hola en este caso vamos a ver cómo accedemos a una reunión a través de zoom para ello iremos a programación del retiro al día que nos toque a la lección al chant al chat sando a la actividad que nos toque en ese momento en este caso como bien pone aquí cinco minutos antes de la reunión aparecerá un botón join meeting zoom en este caso pone start meeting info como veis ya quedan tres minutos para que comience la reunión entonces habrá aparecido este botón si accedemos antes de los 5 10 minutos este botón por defecto no sale aparece cinco minutos antes entonces si hemos accedido antes tendremos que actualizar la página para que nos salga el botón para actualizarla tenemos que ir a este botón de aquí arriba este circulito le damos y lo que hace es actualizar la página una vez actualizada y dentro de los cinco minutos de la cuenta atrás aparecerían ambos botones entraríamos a través de start meeting in zoom clicamos se nos abrirá una ventana y le daremos a abrir zoom el zoom meeting y ya estaríamos dentro ahora se abrirá la ventana para acceder a la reunión con los más compañeros le damos a entrar el audio por la computadora y le damos a la vista la pantalla completa